hola 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 y bienvenidos a un nuevo vídeo gente todo bien antes que nada mandongo no me peguen loco pasó mucho tiempo y muchas cosas de hecho pasó un año desde que no hacía vídeos y por eso es este vídeo si así es este vídeo se un especial por así decirlo de un año para que sepan que sigo vivo y no que estoy muerto ya que bueno como veo que uno que otro me dice que regrese y bueno loco tengo que ser un buen padre y regresar y cagarlos a golpe loco medio odio tengo que ser un buen padre y regresar y aunque todos saben que después me tendré que ir por unos buenos cerdillos pero al menos regrese eso es lo más importante no así que bueno antes que desaparezca de volta ya saben me pueden donar rápido rápido quiero toda plata loco pero antes que nada esperen un momento a ver esta cosa que está bastante sucia dios mío a ver a ver a ver ahora sí pero bueno como están gente la primera vez que me ven bueno casi me ven de hecho ya fue bueno yo creo que ahora sí estoy mejor más libre ustedes que creen o quieren saber qué es lo que hay detrás de esta máscara lo hago pues detrás de esta máscara hay otra máscara si no se la vieron venir muy mal loco no vieron demasiado naruto como tarea véanse los primeros 100 capítulos de naruto así tienen un poco de contexto pero bueno bueno ya está loco hasta acá voy a mostrar mi cara porque bueno hashtag anonimato y no lo voy a hacer un face reveal así granada prefiero hacer un vídeo aparte y bueno monetizar un poco con eso aunque bueno la verdad no gana nada youtube pero bueno ahora sí vamos a leer un poco qué pasó con mi vida loco que como dije hay muchas que comentan qué onda qué pasa con tu vida vivo no no seguís vivo qué onda por dónde empezar la verdad es que pasó mucho tiempo y muchas cosas pasaron en este tiempo la verdad algunas buenas otras malas como para decir algo es que casi más pierdo un brazo de hecho este brazo casi más pierdo o sea miren el rey de músculo no bueno este aunque parece chiquitito pero vamos a poner un poco más de zoom un poquito más ahora sí estaba cambiando y como saben bueno uno utiliza herramientas herramientas bastante cortadoras y bueno una de esas herramientas casi más me corta el brazo sinceramente o sea prácticamente cinco centímetros más y no la contaba este brazo pero bueno por suerte solamente fueron cuatro puntos así que nada voy a tener esa cicatriz para siempre pero bueno al menos tengo el brazo así que bueno con mis dos brazos casi intactos estoy acá y bueno pues si te preguntarán qué hice este año que no subí vídeos loco puedes cambiar simple y sencillo un día tranquilo cuando el valor mi viejo vino y abrió la puerta y me ve a mí jugando y me dice flaco deja de jugar vamos a cambiar y bueno como saben yo la verdad yo vivo en argentina y en argentina no estamos también económicamente hablando yo siempre dije que no hay nada mejor que el comunismo para la república argentina así que me tuve que poner los pantalones y empecé a trabajar como un hombre un hombre ya sé bueno ahora estoy acá trabajando como un hombre porque podés sobrevivir con youtube pero si tenés millones de subs y yo bueno además que yo pongo música con copyright y no monetizo alguno de mis vídeos que son bastante no sé que tienen que tienen muchas visitas o sea peor todavía porque no uso otra música no porque porque a mí me encanta me encanta editar y quiero que sea god la edición y justamente esa música tiene copyright y bueno como no se come lastimosamente de arte no no puedo sobrevivir con youtube de hecho para que sepan este mes gané 4 dólares o sea que imagínense que eso ganaba todos los meses más o menos 10 dólares como máximo pero quién sobrevive con 10 dólares un mes o sea nadie o sea es imposible y bueno en algún punto tenía que crecer y trabajar como todos tienen que hacerlo así es te digo a vos es broma es broma chicos tranquilo ustedes no van a trabajar nunca sus viejos lo van a mantener quédense tranquilos loco jueguen diviértanse y coman vegetales eso es lo más importante así que quédense tranquilos muchachos estoy bien solamente que ahora trabajo y no no estoy muerto para nada por el estilo aunque bueno en un mes 19 días y 7 horas tengo que operarme por un problema de salud ay la puta madre boludo o sea nada lo hago bien boludo o sea es que es increíble pueden creer o sea todo mal o sea pero bueno no para nada tengo miedo para nada así que nada muchachos como dije coman sus vegetales jueguen mucho jueguen mucho pero bueno como están ustedes lo que ustedes ustedes son lo importante en esta vía lo que ustedes solamente ustedes bueno o sea lo van a ver en un vídeo pasa claro este es un vídeo o sea no es un directo que me parece raro tipo hablarle a la cámara o sea sinceramente me siento un poco incómodo es la primera vez o sea no me siento raro chicos o sea no puedo dejar mover las manos imagínense eso así que bueno yo voy a poner una explosión acá mágicamente pero bueno si quieren escribir en los comentarios y contar sus grandes vidas muchachos no tengo ningún problema yo los escucharé mejor dicho los leeré y nada tipo tales creo yo para saber un poco de su existencia pero tales uno que otro ya se grodó tales uno ya tiene una familia tales uno ya es abuelo o sea quién sabe lo bueno nada muchachos déjenlo abajo en los comentarios o hay una cosa que siempre quise hacer y nunca pude hola 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 muy buenas como están gente de youtube en la vida real se siente raro hacerlo pero bueno al menos lo hice les juro una vez quería hacer eso pero bueno no nunca se dio así que bueno esta vez se siente raro pero bueno esperemos que que haya más esperemos así les quería decir una cosa piola que si quieren no sé tirarme una idea o alguna pregunta para que yo se la responda en el próximo vídeo ojo próximo vídeo muchachos esperemos esperemos que sea muy pronto o sea al menos un vídeo a fin de año tal vez solamente tal vez haya tales o bueno si no para el próximo año no pasa nada así que bueno tírenme un vídeo en los comentarios si les copa o tienen una pregunta si les copa y bueno nada eso vamos a ver a ver qué onda con youtube vamos a ver porque bueno uno que otro comentario me he recibido en estos meses últimamente en las semanas también he recibido varios comentarios que bueno me me tiran esa me tiran diciendo che qué onda seguís vivo estás muerto loco o qué o sea viste y bueno uno como que siempre extraña no este mundo este universo que literalmente es hermoso que es el internet así que bueno vamos a ver qué que sale así que bueno gente yo me despido hasta acá la verdad me siento bastante incómodo en mirando la cámara no sé si ustedes lo notan pero bueno yo lo noto bastante ni siquiera sé si se ve bien la verdad tipo porque estoy un poco ansioso nervioso cómo va a salir qué les parece a ustedes sinceramente pero bueno honestamente quería hacer este vídeo para hablarles comentarles ya que bueno especial un año sin subir vídeos qué onda comida qué pasó dónde estoy y nada eso sinceramente nada muchas gracias a todos los que comentan muchas gracias a todas las personas que tales me siguen mancando y yo no no doy señales de vida porque bueno estoy cansado porque estoy trabajando y vengo acá y no tengo ganas de nada sinceramente así que nada muchachos me despido hasta acá coman sus verduras jueguen mucho y recuerden el roblox es eterno chau chau